Cristina Cristina es un elitista Por nada pisa una villa Nos da todo sin morfina Ya estamos en manos de organización Que nada tiene de organización Me siento en filas de la corrupción Más bien diría de la distorsión ¡Qué vida! Ya estás en tu subido Puedes sentirme Que no me interesa nada Ni siquiera importarme que Cristina Cristina es un elitista Por nada pisa una villa Nos da todo sin morfina ¡Qué vida! No nos vas a engañar ¡Cristina! No nos vas a controlar ¡Cristina! No nos vas a disfrazar No puedes robarme Ya no tengo nada No a la 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 la�ada Gracias por ver el video.